que padrino, hombre más humilde que él a mí me gusta es un amor de persona es tremendamente humilde da la mano ayuda o sea la persona que no tenga dinero él también da la mano porque yo en ese momento lo vi como lo hizo con otras personas yo te quiero un montón padrino gracias me hace llorar coño no, no forma eso aquí chicos estamos en vivo oye, muchas gracias por por participar, pero bueno, vamos a hacer otra tú sabes, vamos a escoger otra persona que falta una persona para ya hiciste tres no, porque ella te conoce padrino y mira el testimonio que acaba de dar que es otro testimonio que ella misma hizo el puente para que sucediera esto me falta una que yo quiero que tú la ayudes para que todo esto es negativo, todos estos personajes negativos que hay aquí, sepan lo que eres tú no soy yo